La verdad Tú no sentías nada Y fingías tu amor Te importaba más el cuerpo Que dañar mi corazón Ahora si tú me besabas Eran besos de traición Y conmigo en él pensabas Todo lo hacías Por puro placer Por puro placer Por puro placer Conmigo tú estabas Por puro placer Por puro placer Mientras yo te amaba Tú estabas con él Por puro placer Por puro placer Tú me enamoraste Por puro placer Por puro placer Por puro placer Mi vida destrozaste Por puro placer Y la verdad Tú no sentías nada Y fingías tu amor Te importaba más el cuerpo Que dañar Que dañar mi corazón Que dañar mi corazón Aún así tú me amabas Eran besos de traición Y conmigo en él pensabas Y conmigo en él pensabas Todo lo hacías Por puro placer Por puro placer Por puro placer Por puro placer Conmigo tú estabas Por puro placer Por puro placer Por puro placer Por puro placer Mientras yo te amaba Por puro placer Ritmo sabroso Ritmo sabroso Por puro placer, por puro placer Conmigo tú estabas por puro placer Por puro placer, por puro placer Y mientras yo te amaba tú estabas con él Por puro placer, por puro placer Tú me enamoraste por puro placer Por puro placer, por puro placer Mi vida destrozaste por puro placer Por puro placer, por puro placer Conmigo tú estabas por puro placer Por puro placer, por puro placer Y mientras yo te amaba tú estabas con él Por puro placer, por puro placer Por puro placer, por puro placer Por puro placer, por puro placer Por puro placer, por puro placer